Aquí en mi otra mitad y estamos hablando de la familia en conflicto, cómo los problemas familiares afectan el estado emocional de cada uno de los miembros del hogar. Y vamos ahora para... Sí, antes de irnos a la pausa, habíamos mencionado cuáles son las causas más habituales de conflicto. Y vamos a estar hablando sobre eso. ¿Cuáles son las causas más habituales? Ustedes ven esa lámina, ¿verdad? La cantidad de conflictos que hay ahí. Así que una de las mayores causas, una de las causas más habituales de conflicto son los intereses contrapuestos o la sensación de que la familia no satisface. Es uno de los conflictos. Aquí podemos poner, por ejemplo, el caso de una pareja que ella quiere salir en el fin de semana y él o ella quiere salir en el fin de semana y él o ella quiere quedarse en la casa. Estar en un estado de ocio, tranquilo, pausado, bajo un árbol y la otra persona quiere salir. Sí, porque ellos entran en ese conflicto porque entonces uno quiere salir, el otro no quiere salir y entonces uno de los dos va a legalar, pero es que siempre estamos metidos en la casa, tú nunca sales, tú nunca quieres hacer nada. Entonces, si salen, entonces puede surgir otro conflicto porque entonces, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde tú quieres ir? Y a veces el otro contesta, para donde tú quieras. Ah, pues vamos para el sitio. Ay, yo no quiero ir para allá. Ay. Pero, ¿en qué quedamos? No me dijiste que para cualquier lugar. Eso nosotros estábamos pasando por esa situación hace muchos años. Una vez yo le digo a mi marido, vamos a salir, me dice, ¿para dónde? Y yo digo, pues por ahí. Ok. Ah, bien, y él siempre me complace, gracias a Dios. Donde tú quieras. Y entonces viene y me dice, ¿para dónde vamos? Y yo digo, para donde tú quieras. Ah, pero es que no sé. Y yo digo, pues coge el carro y síguelo por ahí. Y es que nosotras las mujeres somos bien, este, incomprensibles. Yo lo acepto, yo lo acepto, yo lo acepto. Lo reconozco, mía culpa, mua. Y fuimos para donde yo quería y entonces no quería para ese lugar. Eso es así. Ay, pero yo no quería venir aquí. Porque es que las damas no somos claras. Yo por lo menos aprendí a ser clara y precisa. Mira, yo quiero ir a este lugar. Punto. Ya. Pues como a veces también el conflicto de la pareja que dice, bueno, pues vamos a salir, vamos a comer. ¿Qué quieres comer? Cualquier cosa, pero que es cualquier cosa. Pues lo que tú quieras. Y surge lo mismo. Vamos a un lugar. Ay, yo no quería comer aquí. Pues entonces, si me dice cualquier lugar, donde tú quieras. Y eso verdaderamente uno lo toma broma y uno se ríe de eso. Pero eso quería haber un verdadero conflicto porque entonces quería un malestar. Un malestar por ambas partes. Por ambas partes. Un malestar en ambas partes. Y eso es cosa que uno dice, caramba, pero eso son cosas bobas, ¿sí? Pero en la relación del matrimonio nada es bobo. No. Todo verdaderamente tiene importancia. Y hay que verdaderamente, pues, atenderlo. Hay que atenderlo. Lo otro es, pues mira, cuando los, con los hijos. Ajá. Cuando mamá o papá quieren que sus hijos sean lo que ellos no lograron. Sí. Papá quiso ser médico o papá quiso ser abogado o mamá quiso ser abogada o mamá quiso ser ingeniera. Y entonces quieren que los hijos estudien lo que ellos no hicieron. Esas son metas inconclusas que pretendemos que nuestros hijos las cumplan. Y eso es un error totalmente grandísimo. Sí. Grandísimo. Y entonces el hijo estudia todo lo contrario. Puede ser. El hijo dice, ay, yo quiero ser chef. ¿Chef o este? Yo quiero ser maestro o maestra. Maestro. O yo no quiero estudiar nada. Y entonces viene la frustración en el padre y vienen las luchas y las peleas con los hijos porque no satisfacen las necesidades de los padres. Eso lo veo muchas veces en los padres cuando ponen los hijos en deporte. Sí. Quieren que sus hijos están en el sueño de que sus hijos lleguen a ser jugador profesional para que les resuelvan la vida a ellos. Porque la realidad es esa. Lo que quieren es que los hijos lleguen a profesional para que les resuelvan la vida a ellos. Sí. Yo tengo que hacer esta anécdota. Cuando mi papá estaba vivo, para descanse, y mis hermanos estaban pequeños. Y yo ya estaba, porque yo soy la mayor, yo soy la primera que nací. Y mi papá un día le compró dos pates, dos bolas y dos guantes. Y inclusive hasta le compró un uniforme porque él quería que ellos fuesen el pelotero. Sin embargo, ninguno de los dos son peloteros. De hecho, le gusta el béisbol, pero en cuestiones de tenerles esa profesión, no. Yo me acuerdo que Mami me decía, él le compró todo esto a estos muchachos y ellos ni tan siquiera vente ni le hacen caso. Sí. Y es así, es así, porque él quería que ellos fuesen peloteros profesionales. Es como nosotros, a nuestros hijos muchas veces se les decía que queríamos que uno fuera médico y que el otro fuera ingeniero. Ajá. Uno para que construyera una casa donde todos vivían, en altos, para vivir todos, y el otro para que nos atendiera cuando fuéramos viejos. Sí, eso fui yo. Y... Eso fui yo. Resultó ser que ninguno de los dos estudió ni médico ni ingeniero. Bueno, uno se fue por el área de la ingeniería, pero en la parte electrónica, no tiene que ver nada con las construcciones. Y el otro, pues, decidió ser maestro, igual que su mamá. Y eso, pues, hay que dejarlos que ellos decidan verdaderamente lo que quieren ser, porque mejor es tener un buen maestro que un mal abogado. Eso es así. Eso es lo mejor, dejarlos que sean. Otro motivo de conflicto en la familia son los límites. Muchas veces no establecemos los límites claros hasta dónde podemos llegar y hasta dónde pueden llegar los demás familiares. Y en no establecer esos límites crea el conflicto de que se traspasan esos límites y ahí entonces vienen las situaciones y comienza el conflicto de la familia. Y los límites tienen que establecerse tanto en la pareja como en los hijos, como en las familias extendidas, como en todo el mundo. Sí, aquí podemos poner como ejemplo el caso donde mamá o papá, cualquiera de los dos, se hace cargo de resolverle el problema a todo el mundo. Sí. Y de hacer todas las cosas para que todo el mundo esté bien, para que todo esté correcto, para que todo corra según él o ella, con normalidad. No. Pero está creando un conflicto. Están creando monstruos. Y están creando conflictos. Así que realmente en sí la educación de los hijos es compartida, es de mamá y de papá, es responsabilidad de mamá y papá. De mamá y papá, no solamente de uno. Las tareas es del entorno total, de toda la familia, porque ese hogar le pertenece a todo el mundo y no es solamente uno nada más, sino todo el mundo. Claro. La responsabilidad es de mamá y papá y especialmente con la parte de la educación, ¿verdad?, y educativa. De trabajar y ayudar, papá a ayudar a mamá en la parte de los hijos cuando están haciendo asignaciones. Porque otro de los conflictos es cuando la mujer se siente sobrecargada porque trabaja afuera y tiene que llegar para comenzar a cocinar, cocinar, hacer las asignaciones con los hijos, preparar todo lo de los próximos días. Y muchas veces pues papá llega y se sienta cómodamente. Con el periódico y con el control. Y a ver televisión. Y a ver televisión y ven, a ver qué es lo que voy a ver. Y ahí entonces comienzan las luchas y comienza el conflicto porque ella se siente estresada, ella se siente sobrecargada, ella se siente quemada. Y entonces comienzan los reclamos. Pues mira, papá, debes de ser un poco más proactivo, debes de ser un poco más proactivo y contribuir. Claro. Contribuir, pues mira, yo, si tú quieres, pues yo te ayudo. Si no sabes cocinar, aprende, que no es ninguna ciencia. Pero si no quieres aprender a cocinar, pues entonces por lo menos dedícate un poquito y decirle, pues no, te apure, yo trabajo con las asignaciones. O sea, hay que buscar esa armonía para evitar el conflicto. Y no tan solamente eso, que es un beneficio también para el esposo y para ella también, porque si ella está más descansada, pues en la noche pueden tener una entrega. Ok, así que realmente estamos ya corto de tiempo, así que vamos al tema, vamos con el pensamiento final, que dice de la siguiente forma. No hay familia perfecta, todos discutimos y peleamos. En ocasiones incluso dejamos de hablarnos, pero al final la familia es la familia y el amor siempre estará ahí. Muy bonito el tema. Pues nada, muchas gracias por atendernos y nos vemos la próxima semana aquí en Tu Casa Tiva TV. Muy buenas noches y muchas bendiciones. Que el Señor los bendiga. Que el Señor los bendiga.